Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días a todos. Qué gozo de saber que estamos juntos de nuevo. Esta mañana te quiero invitar a renovar tu relación con Dios. Recuerda que tener una relación con Dios no se limita solamente a ir a la iglesia los fines de semana, sino a buscarle cada día, cada mañana, minuto a minuto. Muchas gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el papel de la iglesia en la comunidad. Lunes 18 de Julio, titulado Un Río que Fluye El que tiene una experiencia genuina en las cosas de Dios no será indiferente para los que están en tinieblas, sino que preguntará, ¿qué diría Jesús a estas pobres almas necesitadas? Procurará hacer brillar su luz. Orará en procura de sabiduría, gracia y tacto para saber hablar una palabra en sazón alcanzado. En lugar de ocuparse de conversar de cosas baladies, de chancear y bromear, será un mayordomo fiel de la gracia de Dios. Aprovechará al máximo sus oportunidades y la semilla sembrada brotará y dará frutos para vida eterna. El tesoro de la verdad está en su corazón y puede producir buenas cosas. A fin de conocerle, página 160. El templo judío fue construido con piedras labradas, cortadas en las montañas, y cada piedra era apropiada para ocupar su lugar en el templo, labrada, pulida y probada, antes de ser llevada a Jerusalén. Y cuando todas fueron llevadas al lugar de la construcción, el edificio fue levantado, sin el sonido de hachas o martillos. Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que está compuesto de materiales reunidos de toda nación y lengua y pueblo, de todas las clases elevadas y bajas, ricos y pobres, cultos e incultos. Estas no son sustancias muertas que deban prepararse con la ayuda del martillo y el cincel. Son piedras vivas, cortadas del mundo por la verdad. Y el gran constructor, Maestro, el Señor del templo, ahora está labrándolas y puliéndolas, y preparándolas para ocupar sus lugares respectivos en el templo espiritual. Cuando esté completo, será perfecto en todas sus partes, y será la admiración de los ángeles y los hombres, porque su constructor y hacedor es Dios. El cuidado manifestado en la construcción del templo es una lección para nosotros acerca del cuidado que debemos manifestar en la edificación de nuestro carácter. No ha de usarse material barato. No debe hacerse una obra casual en el ensamble de las piedras diferentes. Cada pieza debe corresponder a otra pieza. Así como era el templo de Dios, también debe ser su iglesia. Su pueblo no debe poner en la construcción de su carácter madera sin valor, ni trabajo descuidado e indiferente. Nuestra elevada vocación, p. 167 Hay gran necesidad de obreros celosos, fieles y abnegados en nuestra iglesia a través de todo el país. Al esforzarse por llevar luz y bendición a los demás, sus propias ideas se harán más claras y amplias. Mientras más nos esforcemos por explicarle la verdad a otros, guiados por el amor por las almas, más clara se nos hará a nosotros mismos. La verdad se expande con nueva belleza y vigor ante el entendimiento del que la expone. Hay unos pocos obreros buenos en nuestra iglesia, y estas personas abnegadas nunca sabrán cuánto bien han hecho a través de sus perseverantes esfuerzos misioneros. Sin embargo, el Señor reclama, para sí, a un mayor número de hombres y mujeres que los que han respondido a sus demandas. Algunas de las piedras que componen el templo sagrado de Dios reflejan la luz que el Señor Jesucristo hace brillar sobre ellas, mientras que otras no emiten luz alguna, demostrando así que no son piedras vivas, escogidas y preciosas. No son personas devotas, no oran, son parlanchinas e irreligiosas. Los verdaderos cristianos imitarán el ejemplo que el Salvador les ha dado, y serán mansos, humildes, pacientes, tiernos, accesibles, libres de pomposidad y obstinación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 113. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 113. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!